Bueno, para todos, bienvenidos. Vamos a tener un gran invitado internacional desde México. Tenemos hoy un tema algo diferente a lo que normalmente solemos ver en las redes o en estos cursos de armonización. Va a ser un tema bastante interesante porque no es relleno, no es disimulador, pero es un tema bastante que complementa estas terapias y creo que era importante traerlo porque bueno, van a ver que la toxina botulínica no solamente es estética y bueno, estas son unas terapias chinas y el doctor Gastón desde México nos va a hablar ampliamente. Ahí ven a la doctora Beatriz que está en el auto, pero bueno, nos acompaña, pero siempre aquí estamos trabajando en México. Y bueno, doctor, le voy a leer un poco muy resumido porque tiene un currículo bastante amplio. Él es graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es odontólogo, director general de la clínica odontológica natural Shane Kung en Ciudad de México, del doctor César Gastón Calzada Gamma, de posgrado en la especialidad de armonización orofacial en FACO, que es la Facultad de los Centros Obudeste Paulista en Brasil. Wow, no sé cómo resumo esto porque de verdad que es muy, 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 muy amplio. Él también, porque vamos a hablar de una, de una, de un sistema que lo intenté, vamos a ver si puedo pronunciar bien, que es acupuntura, terapia neural, farmacología y toxina botulínica en tips nerviosos y parálisis facial. Y que con ustedes es el doctor Gastón Calzada y nos va a hablar de este maravilloso pente. Las cámaras son suya, doctor. Hola, hola. Pues muchas gracias, doctora. Gracias a todos los que están conectados. Debido al monitor no alcanzo a ver todos los que están, pero me da mucho gusto estar por primera vez ahora con la gente de Venezuela. Hemos reunido todas estas terapias a través de los años en un sistema que le he llamado Shoe Jinki. El sistema realmente habla sobre no aislar ninguno de los problemas que tiene nuestro paciente cuando llega con un padecimiento a consultar. Y el análisis de la totalidad de lo que significa atender a una persona. Me encanta la armonización orofacial. Estoy como muy entregado a ello. Pero también, pues una parte de mí que se ha desarrollado durante muchos años ha sido precisamente sobre la medicina tradicional china, la terapia neural y demás. Ahora mismo estamos teniendo como terapias muy serias a nivel mundial la acupuntura y ahora la terapia neural que por primera vez hay un posgrado en la Universidad de Barcelona. Ahí por ahí hemos estado estudiando también con el doctor Gonzalo Andina, argentino. Durante muchos años hemos estado siguiéndolo por ahí con el profesor, el doctor Moisés Cabrera Aguilar, con quien estuve en la Universidad de Morelos durante casi ocho años de mi vida trabajando. Les platicaba a las doctoras que es muy difícil entender la acupuntura si tenemos poco tiempo. Realmente hay que dedicarle mucho tiempo. Nosotros seamos como entre seis y ocho años aprendiendo un poquito de acupuntura básica, después avanzada, me dirían los distintos, perdón. Muchas cosas como que son extraordinarias para todo lo que es nuestro haber o nuestra práctica profesional si queremos dedicarnos solamente a la acupuntura. A lo que quiero llegar es que fue un momento en el que dije, bueno, estoy ocupando toxinas, estoy ocupando acupuntura, estoy ocupando terapia neural y entonces voy a generar mi propio sistema de tratamiento. Así como los Russian Lips, aquí existe el Shoyenky del Dr. Gastón. Como los mexicanos todos lo hacemos así como en torta, pues acá está igual. Estoy ahora en la Ciudad de México, donde se había dicho, bueno, perdón, estoy en Querétaro, que es una ciudad de México, en una parte muy bonita, que es la Sierra, la Huasteca. Aquí es una zona montañosa, está muy padre. Es el lugar en donde vivo y donde nos desarrollamos. Acá está la matriz de la clínica de Natural Shane. Y aquí, pues bueno, vemos todo lo que son los, todos los menesteres dentales, médicos, terapéuticos, etcétera, etcétera. Y es el lugar donde me estoy desenvolviendo todo el tiempo, la mayor parte de la semana. Casi no salgo, nada más salgo así como que a dar mis cursitos y todo. Hoy, como verán, pues hemos terminado de trabajar casi hace unos segundos y ya estamos conectados, ¿no?, para platicar con ustedes. Va a estar muy padre, vamos a convivir mucho y vamos a compartir muchísimo de lo que sabemos. Por ahí está mi Instagram, les voy a pasar las diapositivas como... Ya se me trabó. A ver. Ok, ya estoy. Bueno, este soy yo, aquí en la clínica, en la parte del quirófano, que está aquí a mi lado izquierdo. Aquí están mis datos para cualquier duda, cualquier comentario, en lo que yo les pueda ayudar y si no, lo investigamos juntos y vemos a lo que podemos llegar, ¿no? Este es un poquito de mi currículum. Me encanta, amo la odontopediatría, no tengo mucho tiempo para ello, pero me gusta mucho hacerlo. Me encanta la ortodoncia, sobre todo el área quirúrgica. Me dedico mucho al área quirúrgica acá también. Estuve formando parte del Diplomado de Harmonización Orofacial en México, el primer diplomado que se dio con mi queridísimo amigo René, que te mando un saludo, no sé si estés por ahí conectado, pero bueno, un abrazo. En Abrahoff, en SMTR, en plan plan plan, en todos lados ahí ando metido. Me van a ver en los congresos también por ahí. Con el doctor Sillik, obviamente, también metido en los cursos con él. Bueno, este es mi maestro, el doctor Moisés Cabrera, a quien le bebo toda la enseñanza de ocho años completitos de estudiar medicina biológica con él. No sé dónde andes, doctor, pero saludos. Vamos a entrar en materia y vamos a hablar sobre los tics nerviosos. En algún momento, sin saber y sin darme cuenta de lo que estaba haciendo, empecé a trabajar con pacientes con tics nerviosos, solamente con acupuntura y con terapia neural. Y sí estaba funcionando. Sí llevaba yo un sistema como muy bueno y muy organizado de tratamiento. Y entonces empecé a trabajar con la acupuntura solamente. Obviamente, el interrogatorio y la medicina china tiene como unos parámetros que seguir para entender en qué momento podemos usar, qué punto, qué meridiano, cuándo abrimos una puerta, cuándo la cerramos, etcétera, etcétera. Toda esa cosa que les digo que les puede generar un problema así como de parálisis. Pero ahora lo que vamos a hacer es resumirlo un poquito. Esto es un previo para lo que posteriormente vamos a tener como un manual y un curso para que podamos apoyarnos de él. Cómo podemos mezclar toxina, terapia neural, farmacología, etcétera. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un tic nervioso. ¿Qué es lo que nos desencadena? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué es lo que está pasando? En este momento, además del estrés, los tics tienen un poder genético hereditario y eso se ha comprobado a través del tiempo. El tratamiento de este tipo de episodios siempre tiene que ver con una terapia cognitivo-conductual. Por lo general, nosotros dejamos siempre la raíz emotiva de lado. En medicina china, en terapia neural, siempre vamos a acompañarnos. Más adelante les voy a comentar qué es lo que quiere decir Shio Jing Qi. Lo que tenemos que hacer es integrar completamente el estado emocional del paciente. Jamás una enfermedad va a estar lejos de cómo se siente emocionalmente. Cómo puede coadyuvar en los estados de ansiedad, por ejemplo. Cómo pueden despertar un tic nervioso. Cómo pueden despertar una parálisis facial. Súper importante la anamnesis con los pacientes. Si no, nada más que llegue y que le quites el síntoma. Lo voy a aclarar más adelante, pero siempre, ojo. Siempre, siempre, siempre vamos a preguntarle al paciente cuándo apareció. ¿Recuerdas algo que lo haya desencadenado? ¿Se acompaña de algún dolor o de alguna sensación? ¿En alguna hora del día es más frecuente? Quiero mencionarles que la medicina china habla de los horarios, de cuándo trabaja el hígado, cuándo trabaja el pulmón, cuándo trabaja el riñón. Tenemos que saber en qué horario estamos situados. Cuando se está manifestando realmente una crisis de tic nervioso muy severa. Inmediatamente, si tú dices, bueno, la vesícula biliar está trabajando a estas horas y a estas horas es cuando al paciente se le está desencadenando la enfermedad. ¿Qué voy a trabajar? Pues obviamente el meridiano de vesícula biliar lo voy a empezar a trabajar. Ya harás el diagnóstico. Después vamos a poder enseñarles de manera muy sintetizada cómo lo pueden hacer. Y créanme que van a tener unos muy, muy buenos resultados. Le vamos a decir, ¿sientes dolor de cabeza? ¿En dónde? No lo de siempre. Doctor, ¿me duele la cabeza? Ah, sí, ok. Déjate, pongo toxina. Pum, pum. Y rellenamos de toxina botulínica la cabeza. Sin preguntar en qué sitio se está manifestando el dolor. Esto es súper importante y es un dato relevantísimo para la medicina tradicional china. Porque cada parte y cada hueso del cráneo y cada músculo tiene que ver con el estómago, con el hígado, con el pulmón, con el riñón. Entonces ahí es donde vamos a escoger sobre qué meridiano vamos a trabajar. Si se te nubla la vista o no, por ejemplo. Eso es súper importante. Y vamos a estar mandando un montón de mensajes y todo lo vamos a escribir. Y vamos a hacer un diagnóstico diferencial. El tratamiento, yo siempre lo he dicho, doctores, el tratamiento se hace al último en el paciente. Si tú pides una radiografía, si tú pides un estudio, lo que sea, primeramente haces todo tu estudio, toda tu historia clínica y ya hiciste el tratamiento acá. No esperes a que en el momento en que llegue el paciente ya le entres y le avientes las 100 unidades de toxina. Obviamente se le va a quitar, pero no lo vas a curar. Bueno, no vas a hacer que remita, porque realmente nunca, nunca hacemos que se quite una enfermedad. Solamente hacemos que se remita. Esta es una teoría, como también a ortodoncia, los movimientos que estamos teniendo en dientes, por ejemplo, generan una remodelación ósea. Cuando tú tienes un paciente que tiene un TIC muy pronunciado por años y que lo puedes hacer remitir, esto lo vamos a ver al final, que tengo por ahí un caso que les voy a presentar, uno de muchos. El paciente sí ya no tiene el movimiento, pero sí está teniendo una remodelación en la parte del hueso, en donde estuvo siempre la tracción. Esas microfricciones están generando una reabsorción de hueso, ¿sí? Y esto es algo que no habíamos checado, gracias a que estuvimos dentro de la armonización orofacial, nos pudimos dar cuenta que esto es lo que está pasando con la gente. O sea, después de que tiene este padecimiento, se lo quito e inmediatamente estamos generando unos desniveles faciales internos. Y bueno, ya podemos estar ocupando a lo mejor un relleno o lo que sea, pero sí generamos una microfricción, ¿sí? ¿Qué es lo que está fallando dentro del paciente? Sangre, esencia y energía. Eso quiere decir Shui Jin Qi. Y son los tres tesoros que tenemos según la medicina china, ¿no? Importantísimo cómo está circulando la sangre, cómo es que nos sentimos en ese momento. Yo sé que todos son, quizá hay gente aquí demasiado buena que hace unas compensaciones increíbles con toxina botulínica en los pacientes o con los tics nerviosos y demás. Yo lo que hago generalmente es que atiendo a personas que tuvieron o que tienen el tic nervioso, pero que ya pasó un año de su padecimiento, cinco meses de padecimiento. Jamás tocamos a una persona que recientemente le empezó el tic con toxina botulínica. Ahí el tratamiento se va a volver completamente a tratar con acupuntura y con terapia neural. No lo podemos estar apostando a la toxina botulínica. Número uno, vamos a detener un poquito el proceso de reestructuración y movimiento de nuestros nervios y demás. Y para después es cuando ya lo vamos a empezar a hacer en conjunto. Al final les voy a dar como todo el sistema, cómo lo hago más o menos. Y espero que me sigan. Si tienen alguna duda, contáctenme en las redes. Siempre contesto. De verdad que mi familia se enoja mucho porque luego estoy a las 3 de la mañana en el teléfono, pero estoy contestando. Siempre les voy a contestar cualquier duda, cualquier cosa. O sea, no hay problema. Ya nada más les mando mi tarjeta, me depositan. Van a decir, ya gratis, completamente. ¿Entendé? Son tres elementos clave los que existen. Toxina botulínica, medicina tradicional china, acupuntura o terapia neural. Reglas básicas, como les decía, no vamos a ocupar toxina botulínica estéticamente, para nivelar estéticamente a los pacientes de parálisis facial reciente. Ok. Vamos a tener que saber por qué le está dando la parálisis facial. Mucho ojo. No somos así como que todo lo vos. Debemos de estar en contacto con el neurólogo, con la persona, el médico que trató a esa persona todo el tiempo y estar informando que estamos colocando. Si a lo mejor metieron un fármaco, que de hecho, déjenme decirles, que salvo la toxina botulínica, la acupuntura y la terapia neural, siempre van a ir en todos los padecimientos. Hace poquito me preguntaban que cómo estuvimos haciendo un tratamiento para un paciente con cáncer, que cómo podíamos haberlo curado. Y no es así. Nosotros lo que hicimos fue únicamente dejar el nivel propicio, eléctricamente hablando, que de eso habla la medicina tradicional china, para propiciar a que el paciente pudiera tener ese equilibrio. Que pudiera tener ese equilibrio incluso con los pacientes que tienen a lo mejor una paraplegia, etcétera, o cuadraplegia. Podemos equilibrar, porque eléctricamente estamos hablando que todo se va a mover a través de ello. Vamos a ir más avanzando y vamos a ir viendo eso. ¿La acupuntura facial en qué consiste? Pues bueno, es pinchar la aguja dentro de... Se llama... A nosotros nos dicen en Asia, por ejemplo, nos dicen los yeju, que quiere decir pincha aguja. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú pinchas una aguja en el paciente? Inmediatamente ocurre una respuesta a nivel general. De hecho, la terapia neural y la medicina habla sobre los dermatomas. Cada fragmento de columna vertebral está generando un movimiento, un estado de equilibrio hacia adelante. O sea, cervicales manejan todo el área mandibular, a lo mejor. Los brazos, las lumbares, etcétera, etcétera. Cada vértebra tiene sus zonas de jet o de calor. También lo menciona mucho la odontología neurofocal, que a lo mejor este término es nuevo para algunos, pero ya es una realidad. La odontología neurofocal, en su momento, cuando yo estaba en la universidad, lo mencioné. Y pues bueno, fue como siempre en América Latina, el que piensa diferente es motivo de burla. Y pues así pasó, ¿no? Pero bueno, me metí en el tema, me metí en el tema y terminamos en Alemania, estudiando acupuntura este, perdón, odontología neurofocal, después complementando en Brasil. Después, y en todos lados, si resulta que en México nadie sabía. Y el que sabía, había migrado de México para irse a enseñar esa onda a Alemania. Y entonces, bueno, yo como consejo, váyanse de aquí del país o del país donde estén y conozcan a gente que tenga la mente más abierta y que les pueda mostrar un panorama mucho más grande, ¿no? Porque a lo mejor, y somos muy severos a veces en ocasiones, en decir, no, eso no funciona, que nos quejen. Y lo dejamos de lado cuando tenemos una superarma. No sé si sabían, pero cuando el paciente llega con un problema dental de un central superior, inmediatamente tienes que mandarle a hacer un estudio de orina, generar cómo están sus riñones, etcétera, etcétera, o verlo, hacer la lectura facial. Eso es súper importante, ¿sí? Sí, entonces, la odontología neurofocal trata de todo eso, de cómo los dientes están actuando en una vértebra, en un sentido, en un órgano, etcétera, etcétera. Es otro tema, ojalá y que puedan estudiarlo un poquito. Por ahí andan unos libros en la red de odontología neurofocal, y eso les va a servir muchísimo para poder hacer un diagnóstico. A los que son odontólogos, ¿no? Por ahí creo que también hay médicos en el foro, y pues bueno, estaría bien. Es bueno saber, no es a lo que se van a dedicar, obviamente, ni tampoco están obligados a saberlo, pero sí como personales, profesionales y responsables de la salud, pues yo creo que por lo menos conocerlo, pues es algo que nos va a ayudar bastante. Bueno, la primera obra de acupuntura, tres mil años antes de Cristo, ¿sí? Por ahí está nuestro libro que se llama Li Ping, o el libro de las preguntas del emperador Amarillo, que para mi suerte, quien lo tradujo al español fue el doctor Xu Yanhua, que fue mi profesor, que es cardiólogo, es chino, y él estuvo conmigo, creo que cuatro años de mi vida, algo así. No sé si por ahí anda mi compadre, el doctor Manuel Santo, yo, que hoy me acompañó un montón de veces ahí a todos los que estuvimos aprendiendo con el doctor Xu y con el doctor Moisés. En la acupuntura, la reacción es inmediata, lo que les decía, pincha la aguja y empieza a ocurrir todo el movimiento. Cuando el paciente está enfermo, de lo que sea, ustedes, es muy importante, y les doy este comentario, veanlo como que está enfermo todo el cuerpo completo, ¿sí? Porque a veces, déjenme decirles que cuando alguien cree que curó a una persona, realmente lo que está haciendo es desencadenar un problema en otro sitio, ¿sí? Quizá cuando tú, voy a poner un ejemplo como dentista, ¿no? Porque yo soy odontólogo. Si tú pones una prótesis, creyendo que está bien bonita, hay que decir conio, y aparte ya te aventaste la especialidad en la UNAM y en Brasil y en donde sea, y el paciente no tiene la capacidad de referirte que está alto esa corona, a los cuatro meses te lo puedo asegurar que va a regresar con una migraña impresionante, y tú vas a creer que ya le curaste el diente, que le quitaste la infección al nervio, etcétera, etcétera, pero ya le desencadenaste otro problema, ¿no? Como también los doctores que quitan la hipertensión, a través de medicamentos y bla, 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 y a todo el mundo le avientan el captopril, y de repente el paciente a los dos o tres meses ya está teniendo una insuficiencia renal. Nada más estamos moviendo la enfermedad de un lugar para otro. Entonces, el paciente cuando llega contigo está enfermo completo, así sea una cortadita, un diente, lo que sea, porque lo que es la energía que fluye dentro de todo nuestro organismo, pues se está interrumpiendo, ¿sí? Entonces vamos a ver cosas más integrales, y de hecho nos va a hacer como más humano. Bueno, a mí la verdad es que, mira, ha tenido tanta gente que de repente me fallan las cosas, y digo, chingo, si lo metí bien, si lo hice bien, ¿qué pasó? O sea, todos estamos sujetos a tener un error, ¿sí? Pero también estamos obligados a repararlo. Si alguien me dice, ¿sabes qué? No me está funcionando esto. Para eso tengo tantos amigos, y para eso tengo a alguien que le digo, oye, mira, mi paciente no sé, ¿te parece si le haces un estudio, una resonancia magnética, etcétera, etcétera? Me la mandas y así. Y entonces empezamos a generar un equipo de personas con las cuales podemos ayudarles a salir adelante a los pacientes. Pero sí veanlos de manera integral, no nada más estén bateando el síntoma o la enfermedad de un dado para otro, ¿no? Por ahí con la onda de la armonización también, o sea, hay gente que de plano a veces ha tenido reacciones. A mí me ha pasado con algunos de mis pacientes también. Perdón, le pegué al micrófono. Que de repente llego a tener un problema con alguna, no sé, algún vasito que se me tapó y demás. Pues ya hago un chorro de trabajo, entonces me va a pasar, ¿sí? Vamos a tratar de ver a la gente como de una manera más global, y creo que va a funcionar mucho mejor toda nuestra terapéutica. ¿En qué puntos vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer? Si tú no sabes acupuntura, si no sabes terapia neural, todo, no te preocupes, no pasa nada. Para eso existen los aparatos y para eso están las manos. Pues siempre lo hemos platicado en todos lados donde he ido a aprender y cursos muy respetables. Tus ojos son 10, 12, ¿sí? Tenemos dos ojos acá y 10 acá en las manos. Toca al paciente siempre. Si está teniendo una crisis de a lo mejor del tic nervioso, tócalo y ve dónde más. Sin necesidad, ni te pongas a pensar qué músculo está afectado, cuál es el músculo tal, tal, tal. Y dosifica siempre. Si vamos, estamos hablando de toxina y me voy a inclinar un poquito más a la toxina. Siempre, si tú quieres empezar con media unidad o con una unidad, adelante, vas a tener resultado. No le vas a generar un efecto vacuna. Vamos a colocar un poquito y vamos a ver. Y grabas un video y dices, bueno, está funcionando aquí. Primer sesión toxina. Segunda sección, este, estoy inventando ahorita el espacio del sistema. La segunda sesión terapia neural. La tercera sesión masaje. La cuarta sesión vamos a empezar a despertar con a lo mejor el tacto fino. Las sesiones de masaje también funcionan perfectamente bien. Electroestimulación todo el tiempo. O sea, por lo general, ahora yo ya no hago acupuntura manual. Siempre la hago con los, con el electroestimulador y me va a servir bastante. Se los voy a presentar más adelante. Este es el aparatito que yo uso, que durante toda mi vida me ha funcionado. E incluso cuando el paciente está teniendo bruxismo, por ejemplo, me ayuda demasiado. Porque con este podemos ver cuál es la, la actividad, cuánto está generando de electricidad del paciente y en qué lugar lo está generando. ¿Sí? Este es el aparatito, se llama pointer plus. ¿Sí? Lo colocas y te va a dar una lectura. Y exactamente ahí donde está el punto da una descarga. Cuando lo vamos a ocupar a nivel facial, lo vamos a ir moviendo y en el sitio en donde tenga la máxima contracción, recuerden, ahí vamos a entrarle, ¿va? Si van al World Trade Center 19-20-21, ahí vamos a estar enseñando toda esta onda de cómo nos podemos auxiliar de aparatitos. Si de repente a lo mejor no eres muy bueno con el tacto, pues sacaste esta onda y nos va a servir bastante. Cuando el paciente está teniendo una crisis de tic nervioso facial, entonces lo tocamos y el tacto fino funciona muy bien, pero el aparato nos saca de muchos problemas. ¿Sí? Ok. Aquí tenemos un pacientito modulado de parálisis facial, que es un amigo muy querido. Este, un abrazo si estás conectado también. Tenemos ahí una modulación como, si ven, y siempre lo digo, nunca hay que trazar la cara igual, ni cuando metas hilos, ni cuando hagas relleno, ni nada. Siempre tenemos que tener como la, la agudeza de saber que los cuadrantes de la cara son completamente distintos. Yo a veces llego y veo que todo el mundo agarra la regla y empiezan a hacer el trazo del paciente igualito a un lado que al otro. Bueno, entonces vamos a hacer trazos diferentes. ¿Por qué? Porque te duermes de un lado y de ese lado vas a necesitar un vector distinto. ¿Sí? Entonces, bueno, todo eso lo vamos a poder explicar. 19, 20, 21, vuelta y siente. Entonces, vamos a localizar el dolor, si es que hay molestia con la luz, si sientes tus pies y manos calientes o fríos. Esto es un diagnóstico chino, se llama cuatro corazones calientes. Cuando está esta parte que se sienta mi paciente caliente de las manos y los pies o frío de palmas y plantas de los pies, perdón. Ahí vamos a saber sobre qué meridiano vamos a trabajar. Sobre todo siempre hay que trabajar sobre el hígado. Entonces, lo que vamos a hacer con el pointer es localizar el lugar en donde tenemos el meridiano del hígado. Si no te lo sabes, no pasa nada. En el Google puedes agarrar y poner meridiano de hígado de acupuntura. Y ahí te da la señalización. Y entonces sabes exactamente que estás en el meridiano del hígado cuando pasa esto. ¿Sí? Que es como un pequeño comentario, pero bueno, suele ocurrir la mayoría de las veces. Por lo general, ahí mora un espíritu, según la medicina china, que se llama el Hun, que es el subconsciente. Y entonces el paciente que desarrolla un tic nervioso, por lo general, es una persona que siempre está pensando qué es lo que podría pasar o qué hubiera pasado si esto y aquello. Y realmente nunca pasó nada, pero él está preocupadísimo. Como su subconsciente está todo el tiempo trabajando y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer dar? Pues el yang del hígado. Y vamos a trabajar sobre el hígado, ¿va? ¿Sí? ¿En qué momento ocurre mayor movimiento? Era lo que ya les había mencionado. Si en el día, en la noche o en qué parte está pasando todo esto. Ya vamos a saber sobre qué meridiano y demás. El potencial eléctrico en cada paciente es totalmente diferente y variable. Si ustedes ponen el aparato en el mismo momento a un paciente en el mismo punto y a otro de igual manera, les va a dar un potencial distinto. Por eso es que no damos rangos de hertz ni nada que es así como mide el aparatito. Entonces, cada paciente va a ser completamente tratado diferente. Siempre vamos a tratar a Juan, a Pedro, a Pablo. Nunca voy a tratar una parálisis facial, un tic nervioso, etcétera, etcétera. Porque vamos a trabajar sobre pacientes, sobre individuos. Sí. Ok. Aquí está y está basado en electricidad. Bien, este aparatito nos sirve mucho para quien maneje auriculoterapia. Podemos dar pequeñas descargas en algunos sitios. A mí me pasó cuando era yo la persona más incrédula del mundo, que traía un dolor de cabeza por años, de que trabajaba mucho de noche. Para pagarme mi carrera, tuve que trabajar de todo. Y este, trabajar en una discoteca, no vayan a pensar mal. Entonces, me ponía el aparatito y el doctor, que es el doctor Alfonso Ávila, que es del Politécnico, con él estudié también auriculoterapia. Este, me lo coloca y me da unas descargas. Él traía una plumita. Y me dice, a ver, ven. Le digo, bueno, es que tengo un dolor de cabeza, etcétera. Y, pum, me da dos disparos en la oreja y me quitó. Les puedo asegurar que por lo menos 10 años ya no tuve el dolor de cabeza. Y empecé a creer porque ya lo estaba experimentando en mí. Estas son las agujas que yo ocupo siempre. Agujas de medio suen o medio cul. Son esta chiquitita. Cada aguja se ocupa en el paciente y se desecha por completo. Esas son muy pequeñas. Es como quizá lo que te pueda medir la falange, más o menos. No es necesario usar una aguja enorme de las que ocupamos a veces para la hipopuntura, que también con la hipopuntura podríamos empezar a mover la grasa. Estas son las de lipopuntura que ocupamos. Ahora ya hay aparatos más sofisticados que hacen la lipólisis láser y toda esa onda, que pues también funcionan muy bien. Pero bueno, este te va a funcionar bastante. Este es el electroestimulador. También lo puedes comprar y no es necesario que tengas que aprender a moverlo. Con que lo dejes siempre en esta posición y siempre a 1.5 hertz durante 30 minutos, la estimulación nos va a ayudar bastante a generar el movimiento. Esta es la manera gráfica en la que vemos a los pacientes. Este paciente tuvo un problema hace tiempo. Le pusimos la terapia. Me gustó mucho la foto porque ejemplifica bastante lo que les comentaba. Ahí estuvimos estimulando toda la cara porque tenía una parálisis bilateral. Parte de lo que hacemos ahora es la terapia neural. Como les estaba mencionando, la terapia neural tiene que ver todo con el sistema nervioso vegetativo. Inmediatamente que colocamos el fármaco ocurre y se desencadena un impulso bioeléctrico. ¿Qué es lo que pasa con una célula que está mal o que está enferma? Pues esa célula lo que va a pasar es que va a empezar a bajar su potencial eléctrico. ¿Y qué es lo que necesitamos? Más electricidad, ¿no? Por así decirlo. Lo que va a pasar es que vamos a hiperpolarizar a la célula para que cuando el fármaco vaya desapareciendo, exista un equilibrio en esa zona, ¿sí? Muchos de los padecimientos que en ocasiones no tienen como una cura o una remisión, mejor dicho, inmediata, a veces con la terapia neural podemos aspirar a eso. La terapia neural data desde 1920 y fue por inyecciones pequeñas de procaína a una superdilusión, menos del 1%. Ahora se ha comprobado que las diluciones pueden llegar hasta el 2% y puede seguir siendo curativo el sistema, ¿sí? Era una anestesia local común. Se equivocan los hermanos Yunique o Juneke, se equivocan y le meten a la hermana intravenosa la procaína y empieza a ver un resultado impresionante, ¿no? Cuando se dan cuenta, pues únicamente habían ocupado esto y cada vez empiezan a colocar menos cantidad hasta el momento en colocar papulitas. Ahora, lo que yo hago es enseñar el sistema y enseñar los puntos específicos de la cara, que es donde nosotros estamos trabajando, y en los puntos de acupuntura, en lugar de colocar aguja, colocamos la terapia neural. Esto ya lo hemos hecho incluso en padecimientos como el asma y demás, con muy buenos resultados. Y ya la terapia neural ha estado avanzando y ha tenido como que un campo muy bueno en la medicina ahora, ¿sí? Ahora, hace poco conocí a un doctor que es encargado de teletón. Les explico a la gente de otros países. El teletón aquí, creo que también hay en Centroamérica teletones, ¿no? Que se atiende a chavos con parálisis facial, perdón, parálisis cerebral, problemas psicomotrices y demás. Y la terapia neural es una de las terapias que más ocupan ellos en su haber diario con los pacientes, ¿no? Obviamente, esta información tuvo que llegar desde otros lados porque para hace 18 años o 20 años que yo estaba trabajando con terapia neural, todavía estábamos empezando a conocerla. Y la verdad es que mucha gente estaba como renuente al proceso. Les repito, en Barcelona ya existe el posgrado en terapia neural. No creo que sea nada más una... Decían que el efecto placebo... Bueno, no sé. Yo creo que hay que hacerlo. Siempre hay que ir por él, ¿no? La terapia neural es... Actúa de forma directa sobre el órgano enfermo y regula al mecanismo como tal a toda la manera en la que funciona el órgano, ¿sí? Igual, nos vamos a basar mucho de todo lo que son las zonas de head, como les decía, es cada vértebra va a estar ocupando un sitio muy importante en el movimiento y la conducción eléctrica nerviosa de todo el organismo. Esta es la que estoy usando ahora. Me ha resultado súper bien con problemas de gonalgia, problemas de vértigo, problemas de migraña, perdón, desinterferencias focales, que es lo que hacemos nosotros como odontología neurofocal. En el mismo síndrome de Menier, inmediatamente funciona. Ahorita les voy a pasar un videíto muy padre. Gracias. ¿Se escuchó el video o no? ¿Se escucharon el video por ahí? A ver si alguien me puede... No, no, no se escuchó, no se escuchó nada. No se escuchó. A ver, déjame ver. Es que este video es de hace dos semanas de una paciente que tenía vértigo. La pudimos atender netamente con terapia neural y ahí fue donde con dos sesiones la dimos de alta después de haber tenido mucho tiempo de medicamentos y demás. La pudimos sacar adelante muy rápido. de verdad que fue algo como importante. ¿Perdón? Desde mi cel... Ah, ok, perfecto. Miren, les voy a pasar el... Simultáneamente les voy a pasar el audio que tengo acá junto con el videíto para que lo podamos escuchar. A ver si ahí me escuchan. Me llamo Rosa María Obrera Martínez. Me dio vértigo hace tres años. Muy fuerte, fuerte, fuerte. Me estuvieron tratando, se me quitó. Ahorita me regresó y pues no se me pudo quitar. Me hizo el tratamiento que tenía que hacer. Pero tiene terapia neural y me siento pues ya bien. ¿Cuántas sesiones lleva? Llevo dos sesiones y en la primera luego ya me sentí mucho mejor de cómo estaba. Bueno, saludos. Saludos. Saludos a Venezuela. Bye. Sí, escucharon, ¿verdad? Excelente, se escuchó perfecto. Ah, qué bien. Es que le dije que le mandaba saludos a los amigos de Venezuela. Eso vale todo el video. Gracias, gracias, gracias. Y qué padre que podemos entrarle a este tipo de cosas cuando los pacientes a veces se agotan las opciones. Y no le va a pasar nada. O sea, tú no estás comprometiendo en ningún momento la salud del paciente por administrarle un fármaco de esos de choque fuerte y puedes tener este tipo de resultados. De hecho, la paciente, quiero mencionarles que fue doña Rosy, es la mamá de una de mis mejores amigas de la universidad. Y doña Rosy me decía, es que quiero que me quites las arruguitas de aquí, de acá, que nos quede. Fue a toxina. Cuando va la modulación, platicando con la doctora Marisol, que es su hija, me dice, oye, resulta que mi mamá está teniendo un problema. De hecho, creo que hasta dejaron ir a una consulta porque se sentía mala señora. Porque tiene vértigo, que nos quede, que la fregada no se le quita, ya la llevé aquí y acá y que no se quede y ya está fuerte. Le digo, oye, ¿por qué no lo intentamos? Y pues le entramos a la terapia neural y en una sesión la señora tuvo una mejora como del 90%. En la siguiente sesión fue ya al 100%. Hasta ahorita no ha tenido ningún problema. Y eso les estoy hablando que es algo que hicimos apenitas hace, te digo, dos semanas. Tiene mucho. Y la vuelvo a ver este fin de semana para checarla. Pero ahora ya nada más la onda de la toxina. Entonces, regalarle a los pacientes ese tipo de cosas se me hace muy padre porque yo ya cuando llego a consulta estética netamente de armonización orofacial, yo ya estaba leyendo su rostro porque ya veía una señal en los ojos de que teníamos un problema por ahí en la dispersión de los líquidos. Ya sabía que íbamos a trabajar sobre el meridiano de vaso. Ya sabía que íbamos a trabajar sobre toda esta onda. Y mañosamente empecé a colocar toxina en los puntos acupunturales que pudieran rehabilitar este problema. Entonces procedimos a la terapia neural y ese fue el resultado. Ahora, súper, súper importante y aquí quiero mandarle un saludo a mi casi, casi hermano, el doctor Arturo López y a la doctora Sandy Coriuca que fueron mis mentores dentro de lo que es la odontopediatría. Estuve ahí pegado con niños, creo que un año de diplomado y como tres o cuatro de farmacología y etcétera, etcétera, que estudiamos. Este fármaco me ha ayudado muchísimo en las lesiones incluso de hernia discal, en problemas de rodillas, gonalgias, etcétera, etcétera, porque es maravilloso y este lo ocupo mucho incluso en mis pacientes cuando les hago algún tratamiento quirúrgico en la zona de, no sé, lo que tú quieras, una cirugía de tercer molar, etcétera, etcétera. De repente o cuando colocamos algún implante que tenemos que hacer una distracción del nervio, este, el alveolar inferior, jalamos el nervio y después cuando lo sueltas y ya con el implante ahí el solo contacto a la proximidad nos genera como ciertos toquecitos. Yo creo que a los que hacen implantología también por allá les ha de pasar y entonces lo que descubrimos es que este fármaco ayuda muchísimo. Ahí les va y este va de regalo. Se llama núcleo CMF forte. El núcleo CMF forte, lo que hace es que ayuda muchísimo a reconstituir la vaina de mielina nerviosa. En el momento en que el paciente esté teniendo una contracción, en el momento en el que el paciente tiene parálisis facial, inmediatamente sabemos que la vaina de mielina está fracturada, está discontinua o está separada. Lo que va a hacer este fármaco, que esos son los componentes, es un buen trabalenguas para enseñárselo a sus hijos. Por ejemplo, a mi hijo yo le enseño muchas cosas de términos médicos para que los aprenda a decir y me funciona mucho a mí para aprendérmelos y a él para mejorar su vocabulario. Entonces, este fármaco nos ayuda muchísimo a reponer toda la vaina de mielina y va a ser un coadyuvante más dentro de lo que es nuestra terapéutica. En todo tipo de afecciones neurales, el papel del núcleo CMF forte restablece completamente las condiciones necesarias para que la conducción nerviosa se lleve a cabo. La vaina de mielina la vamos a tener nueva prácticamente después de iniciar con este fármaco. La acción es muy rápida. Incluso si tú no hiciste la cirugía y el paciente te llega después porque se aburrió de donde estaba y demás, llega contigo y te dice que me hicieron una extracción y me dejaron dormida la lengua, mándales el núcleo o ponle una aguja o inyectale terapia neural o las tres cosas y va a funcionar perfecto. Vamos a tener, vamos a tomar parte de la medicina china, parte de la armonización orofacial, parte de la medicina como tal con la terapia neural y todo eso lo vamos a envolver en un paquetito y se lo vamos a regalar al paciente. Y eso va a funcionar muy bien. Vamos a tener un mecanismo de acción de los componentes que son dos nucleóticos de neocleótidos. Me estoy trabando. Bueno, es que también estoy pensando que tengo mi partido a las 7 de la noche porque juego básquet acá en el pueblo y entonces me quiero ir a jugar. Entonces vámonos rápido. Bueno, toda esta onda lo que produce lesiones en los nervios periféricos y en muchas ocasiones se degenera la capa de mielina, o sea, ocurre una desmielinización. Por tal motivo, nuestro fármaco va a ser súper importante. Vamos a administrar esto después de haber dado la terapia, después de haber tenido el contacto netamente físico con el paciente y después de haber confrontado el padecimiento, inmediatamente empezamos a hacerlo. En el caso de los pacientes que tienen parálisis facial, yo siempre y de manera invariable los mando a que les hagan un ajuste de columna, de cervicales, tiene que pasar por el quiropráctico, tiene que empezar a tomar algún relajante, ya sea alguna a base de plantas o fitoterapia, tiene que pasar a través de tranquilizantes, incluso en lo personal ocupamos muchísimo el CBD para los pacientes para inmediatamente meterlo en un estado de relajación. Para mí es muy importante, hoy en día, ya que vivimos en una etapa en nuestra vida, en la cual estamos todo el tiempo acelerados, todo el tiempo queremos, como vivimos en la etapa de la inmediatez, los pacientes son sumamente sugestivos y todo el tiempo están pensando y pensando en lo que no va a pasar y no sé qué. Si no lo relajas al paciente, olvídate, te vas a quedar ahí estancado con tu padecimiento, vas a tener un paciente bien enfermo y no vas a poder sacarlo tan fácilmente. A lo mejor nuestras terapias son tan efectivas que sí lo van a poder desarrollar, sí le van a ayudar a que salga, pero lo más importante va a ser la relajación. Recuerden que el CMP Forte nos va a ayudar a regenerar el axón como tal. Todo esto va a ser un arsenal porque ninguna de las cosas actúa, bueno, solas pueden actuar, puede funcionar. Lo que sí podemos hacer es que sea más rápido porque por lo general cuando estamos atendiendo un paciente con solamente una de estas terapias y creyendo que una de ellas es la mejor, pues no más no. Yo lo que hago y a manera muy personal se los digo, siempre trato de aventar todo el arsenal completo, sí. Luego me dicen, ¿qué fue lo que hiciste? Que no sé qué. O sea, hice todo lo que sé, lo aventé junto. Nada lo hicimos. Esto es lo que hace el núcleo. Aumenta la densidad de la fibra, de la fibra nerviosa. Aumenta su diámetro, incluso por lo general nos va a dar una mejor conducción. Y la más importante, la velocidad del flujo axonal. Todo esto nos lo da el fármaco y está muy padre. Yo se lo recomiendo que sea posterior porque en el momento en que se diluye el fármaco, aquí sí no hay memoria. Aquí solamente el fármaco, mientras esté presente en el organismo, va a actuar. No va a ser como en otras ocasiones o como lo que es la terapia neural o la acupuntura, que hace que tú con tu propio recurso puedas generar otra vez la conducción nerviosa. En este caso, el fármaco se va y se nos va a la fregada todo lo que habíamos hecho. Entonces, es nada más como un coadyuvante. Comprobamos que el núcleo CMP forte tiene una participación muy importante, metabólica, que facilita lo que les acabo de mencionar. Se va a terminar el medicamento y ya estuvo. A lo mejor la permanencia sí va a estar bien, pero nos va a durar igual y el paciente un mes y a lo mejor se hace codependiente del medicamento. Lo que vamos a hacer es impulsar ese, pues sí, impulsar esa reparación con las terapias alternativas que vamos a usar. La toxina botulínica a mí me pareció lo más padre porque está regulada. Si llega el paciente con el TIC nervioso que ya lleva un año y medio con la cara que le brinca y demás, inmediatamente toxina botulínica para que vea resultados. Pero vamos a recordar, a mí la parte por la que yo ocupo toxina botulínica en los padecimientos de mis pacientes a la fecha es porque la toxina botulínica va a estar ahí nada más por un momento y va a ser rápido. Vamos a tener un tratamiento rápido, muy funcional, pero igualmente se va a metabolizar. ¿Qué es lo más importante? Como ustedes ya saben, todos los que están aquí en la armonización orofacial, la toxina botulínica va a llegar a un receptáculo de acetilcolina en el cual lo va a ocupar para que exista esa conducción. ¿Qué es lo que va a pasar después? Pues eso se va, se muere y ya no existe más, pero van a ser una nueva, un nuevo receptáculo ahí en el cual ya vamos a tener el campo propicio para que exista realmente una conducción adecuada. Por tal motivo usamos la toxina botulínica. Tiene unos resultados impresionantes. Yo la verdad que mientras mis amigos pensaban en arrugas, yo estaba pensando en parálisis facial, estaba pensando en cómo modularle la cara a mis pacientes, estaba pensando cómo agarrarle los tics. ay, no le puse al video el puntito negro. Es mi amiga Jenny, no se enoja, es muy buena paciente. Entonces, les digo, todo lo que he hecho me ha funcionado muy bien gracias a que siempre he estado tratando de integrar todo lo que aprendemos, no nada más sobre la onda de la estética, a veces cuando quitamos una sudoración excesiva a un paciente, le cambia el mundo completamente y eso lo logramos con acupuntura terapia neural y toxina botulínica. El sistema que hemos diseñado nos va a ayudar muchísimo. Como les decía, estamos en un momento de la inmediatez y por tal motivo, inmediatamente ocupo toxina botulínica. Los puntos que vienen aquí señalados que se llaman Hashi son puntos que son puntos dolorosos o puntos de máxima convergencia y recuerden que los vamos a poder localizar ya sea con las manos o con el pointer plus. En la segunda sesión, la segunda sesión puede ser inmediatamente a la semana. Yo por lo general ocupo sesiones semanales. La siguiente sesión, vamos a empezar con la acupuntura y ya vamos preparando nuestro sistema. La tercera sesión, vamos a ocupar terapia neural, mismos puntos donde colocamos la electropuntura y vamos a empezar a generar mucho mejor espacio para que pueda el paciente regresar después de la asimilación total de la toxina a un equilibrio. En cuanto a TICS, en cuanto a parálisis facial, existe un reflejo natural dentro del organismo que si tú tienes una parte de la cara paralizada y sedas la que está activa, inmediatamente la cara paralizada trata, perdón, la parte paralizada trata de compensar. Entonces, en ese haber de querer compensar, vamos a lograr que nuestra, el equilibrio neuromuscular, facial, pero tenemos que dejar un terreno que sea completamente apto para que ocurra este sistema. Ya les decía, la medicación con el núcleo CNP Forte va a ser una por la mañana, una por la tarde, los primeros cuatro días. Posteriormente, solamente una cápsula por día, el vasito trae 30 cápsulas. Amigos de allá de Centroamérica, si no lo conocen o no lo coinciden, lo consiguen por allá, pues nos avisan y vemos cómo les hacemos llegar su frasco desde acá. Pero yo creo que sí hay porque es de Roche y creo que llega a todas partes de aquí de América Latina. Entonces, bueno, esta es la manera que hacemos, este es mi sistema y eso se los digo así como de grosso modo porque todo esto viene explicado ya de manera más específica dentro del curso 19-20-21 World Trade Center de la Ciudad de México. Vénganse para acá, se quedan en mi casa, los que vienen allá, acá vemos parados como 20, vénganse. Bueno, la medicina tradicional china dice que no hay enfermos, hay enfermedades, sí, por tal motivo cada paciente debe de ser tratado de manera diferente con cuestiones sedantes, ya sea fitoterapia, farmacología, yo recomiendo que sea muy ligera, el yoga funciona muchísimo, obviamente la ya mencionada fitoterapia, los deportes y los ejercicios de respiración, la oxigenación de la sangre es súper importante, recuerden siempre sangre, esencia y energía, eso va a ser lo más importante para sus pacientes. Esta es la primera sesión y fue sin toxina botulínica si estaba el paciente, tenía estética nerviosa. Esto ya es con el sistema Shoyin Ki. Segunda sesión después de dos meses sin toxina botulínica ya. Teníamos un muy ligerito este dejo en el en el músculo lateral el elevador del ala de la nariz. y el paciente está dado desde alta después de un año y así quedó. Ya no le hemos vuelto a poner toxina, así queda el paciente ya equilibrado completamente. Este es nuestro sistema, ya si lo ven, lo que les había mencionado la teoría de la microfracción, siempre vamos a tener un desgaste para los que somos más esteticistas o más de armonización y demás, nos podemos dar cuenta que en los malares tenemos ya una resorción, tenemos incluso en en la parte orbital superior, tenemos también ya una parte que no está muy bien, tenemos más caído un lado de la boca que el otro, etcétera, etcétera, eso después lo modulamos, lo que aquí le importa al paciente es ya no tener el tic y así quedó. A final de cuentas, este señor ha sido mi maestro de vida, el efecto placebo es la prueba más fehaciente de que el ser humano es autorregulable. Si tú le das a una persona todos los sistemas o todos los los métodos para poder autorregularse, te estoy hablando de acupuntura, terapia neural, vamos a lograr que el paciente pueda tener un estado de salud más óptimo. Muchísimas gracias, creo que si estamos ay, que apenita si nos llevamos la hora. Todas las preguntas que quieran échenmelas en el Instagram, ahí les dejé mi número, si no, por medio de la doctora Emma me pueden localizar. No sé si tengan alguna pregunta, alguna cosita, algún comentario. Ya acabé, ¿dónde está la doctora? Hola. Excelente doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si quieres, cierra, cierra la presentación para vernos todas las caras que se quieran hacer. A ver. Porque nos abre el panorama a una nueva, bueno, no es nueva, obviamente sabemos que la terapia neural es otra herramienta súper importante, pero que puede complementar los tratamientos. Obviamente a veces como el último caso de la señora, claro, esa señora va a consulta a buscar, a corregir su tip. Obviamente de repente los que tenemos una visión muy estética, sí, ah, mira, pero le faltó hacerle la parte cosmética. Sí, bueno, a lo mejor la señora, eso no era su prioridad y bueno, o la viceversa, va alguien a buscar algo estético y después no se da cuenta que tiene alguna alteración y entonces se lo puede ofrecer este tipo de tratamiento. Entonces me parece que súper interesante. No, pues qué padre que todos estén como en el mismo canal ahora, que yo creo que esto sí, sí nos ayuda mucho a dejar un poquito nuestro lado estético netamente para ir más allá y ver a los pacientes como un ente total, ¿no? De hecho, a veces está muy descuidado, a veces solo queremos meterle carillas al paciente y trae una depresión increíble y dices, o van y, y bueno, hay una cosa muy importante que cuando alguien se quiere arreglar la nariz, ahí tiene que ver con, con un, una cuestión de tristeza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos ver y, y creo que nos va a ser una más integral eh, terapéutica dentro de nuestro haber diario, ¿no? Razualmente, ya la semana pasada a una paciente que le termina, le hice su segunda, segunda, la segunda sesión de adipoestructuración, la paciente tiene una, este, alteración a nivel muscular, ¿no? Entonces, siempre está como, como yo digo, una sonrisa hipócrita y yo le dije, ay, yo te tengo que hacer algo porque que me, los resultados no van a ser adecuados porque obviamente tienes una alteración, la, la reubicación de los panícolos no va a ser la más apropiada y le dije, bueno, vamos a probar aquí con, con, aunque yo no hago terapia neural porque no la he estudiado profundamente, pero, algunas cositas uno sabe y le puse procaína y la paciente estaba, me decía, yo me reía porque no le vayas a decir nada esta técnica que tú inventaste y yo decía, es que eso ya lo inventé todos los profesionales que sabemos de, 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 de la anatomía y sabemos cómo funcionan los músculos y tienen una idea de esto, lo puede aplicar perfectamente. Sí, pues esta onda es así es de, de entrarle, de practicar y demás, en algún momento no tenía, debo confesar lo que una vez no tenía el neural terapéutico que fue con el producto que yo empecé y lo pedía desde Alemania para que me llegara acá y entonces mi maestro el doctor Moisés Cabrera Aguilar que donde está este mando un abrazo viejo me dice, a ver, intento con lidocaina diluida al 1%, intentamos y funcionó, no como el otro, o sea, obviamente tuvo una acción como que menos rápida, menos potente, pero funcionó y entonces ya me di a la tarea de empezar a probar diferentes productos de la terapia neural y pues bueno, hasta la fecha he estado funcionando bastante bien dentro de la, de todo lo que es la, la terapéutica que manejamos aquí en la clínica, Paco Pesada por toda América Latina y entonces este, pues bueno, vamos a, a tener esa, ese reconocimiento y sobre todo pues el conocimiento de manos de, de la doctora Ariadna. Bueno, doctor, no le quitamos más tiempo porque sé que tiene un compromiso ahorita, eh, no hay preguntas, lo más seguro que sí, en privado le vayan a hacer algún, alguna pregunta. Y de parte de verdad que la organización integral está muy complacido. Muchas gracias. Y apoyado en, en esta conferencia muy interesante que complementa todas las, nuestras masterclass mensuales y bueno, igualito las puertas están abiertas para cualquier, eh, otro, otra ponencia que esté, eh, dispuesto. Ah, claro que sí. Sí, gracias a todas las personas que, que, que participaron. Sé que muchas van a, a poder ver esta master después en nuestro canal de YouTube en la armonización integral y nada, aquí estamos, eh, para todos, eh, los que estén interesados a compartir su información con nosotros. Gracias.